Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro y él la dejó servida Ya, ya, más de una vaga de cogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Uno se ote con ese azul y pa' botigueto el club Porque ella solo juega Toda la noche bellaquía, bellaquía, bellaquía Que, 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 que Que, 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 que Toda la noche bellaquía, 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 bellaquía Que, 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 que Quedarme pegado en la pared Dj, sube del perreo Me gusta que me dan como es Y toda la noche bellaquía Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú no mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fielquería Pa' ver, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías ¿Quién dirías que esta noche pasaría? Ok Y me recreé en la bandera Ah, yeah Y ella dice Uno suena raci azul Y vamos動画 pa'l club Porque ella solo juega Por dos noches de niños Que vellaquía, bellaquía, bellaquía, bellaquía Que, 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 que Vellaquía, bellaquía, bellaquía, bellaquía Vellaquía, bellaquí, bellaquía Vellaquía, bellaquía, bellaquía Que, 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 que Llegro, levia, 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 levia Quee, 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 quee La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la G.C. y repartiendo los cristales Domina todas las clases Pero cuando está conmigo se derrita y se desale Llega y ta' bebí, llega, desapágueme Corre conmigo explotando como TNT Tú veía que andame, la bella que anda al cien Mamita, sin mucho pensalo me voy con mi TEC Llega y ta' bebí, llega, desapágueme Corre conmigo explotando como TNT Tú voy a crendome, yo veo ya crendo al 100 Mami, te hace mucho, pensé, ya me voy con usted Que danme pelada en la pared DJ, sube el perreón Me gusta que me den como ven Y... Pasa noche bella que 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 La J y la M Díselo Jonas Mix Franco Gómez Tú sabes